En una noche de lluvia, historia escrita y narrada por Juan Antonio Améscua. Recuerdo que eran los últimos días del sexto semestre de la preparatoria. Faltaban dos semanas para terminar las clases, y el ambiente ya era de flojera. Los profesores se presentaban a dar clases, pero en realidad solo hacían acto de presencia. Pasaban lista y se retiraban. Ellos solo asistían para ganar un salario. Nosotros íbamos para pasar el tiempo, para no estar en casa. De lo contrario, tendrías que estar escuchando los sermones de tus padres preguntándote si ya habías elegido qué carrera universitaria ibas a estudiar. Me llevaba muy bien con todos mis compañeros. Había un excelente ambiente en el salón de clases. El hecho de saber que ya eran los últimos días en que estaríamos juntos, en el mismo salón, nos provocaba nostalgia, tristeza, pero también alegría de haber hecho buenos amigos en la preparatoria. Sin embargo, había un compañero con el cual no pudimos tener la misma conexión. Y era lógico. Su nombre era Arturo. Y él nunca dejó de ser el nuevo del salón. Había llegado de un colegio particular a una escuela de gobierno. En primer lugar, existía una especie de rechazo por parte de mis demás compañeros hacia él, porque despectivamente le decían que era el riquillo del salón, pues vestía a la moda, con ropa de marca, y siempre con dinero en el bolsillo. Nosotros éramos de clase media, media-baja, y usábamos la ropa que podíamos pagar con esfuerzo. Veíamos que él era una persona callada, pero hasta eso no se me hacía arrogante, como la gente que tiene dinero. E incluso en una ocasión me prestó dinero para pagar unas copias. Creo que yo era el único que le hablaba más o menos. Los demás chicos casi no le dirigían la palabra, y otros ni siquiera lo saludaban. Él tampoco hacía un esfuerzo para que lo aceptaran en el grupo. En cuanto terminaban las clases, él se retiraba del salón, y lo veías en las cafeterías de centros comerciales cercanos, comiendo solo. Recuerdo que en una ocasión yo lo invité a una fiesta, que en realidad era una reunión de cuates para echar cotorreo, y echarnos unos tragos, y me dijo que me agradecía la invitación, pero que no quería incomodarnos. En el fondo yo me daba cuenta que él en verdad deseaba acudir a una de estas reuniones, pero desconozco el motivo, la razón por la cual él nunca aceptó, a pesar de que en varias ocasiones algunas compañeras del salón también lo invitaron. Arturo era alto, de hecho era el más alto del salón, delgado, como un fideo escurrido, güero y de ojos verdes. No parecía mexicano, sino de otro país. Siempre vestía bien, con camisas bien planchadas, pantalones de vestir, y en pocas ocasiones lo veías de mezclilla y tenis. Sabíamos que era un joven que tenía una buena posición económica, y nunca supimos el motivo por el cual llegó a esta escuela. Mis amigos y yo habíamos planeado una fiesta, la de la despedida del grupo para el siguiente viernes. Empezamos a correr la voz entre los del salón, preguntando quién iría y qué pondrían. —Ey, amigos, bueno, compañeros, yo pongo la comida y el refresco —dijo Arturo. Todos nos quedamos callados cuando él se ofreció con esto. —¿Estás hablando en serio? —le pregunté. —Sí, yo pongo los refrescos y la comida, o ¿qué quieren que ponga? —preguntó tímidamente. —¡Con los refrescos basta! —Oye, ¿qué te motivó a ir por primera vez a una de nuestras fiestas? —le pregunté. —Bueno, ya son los últimos días —contestó Arturo. —Sé que no logré ser su amigo, pero en verdad me cayeron bien. —Te invitamos en muchas ocasiones y nunca quisiste ir a una de nuestras fiestas —le dijo en tono de reproche José. —Lamento mucho no haber aceptado, pero hoy tengo la oportunidad de remediar esto —dijo Arturo. —Está bien, nos dará mucho gusto que vayas —le dije. Arturo se veía emocionado, más que todos porque asistiría a una de nuestras fiestas. Los demás compañeros apenas si lo podían creer. Al día siguiente, Arturo cambió su forma de ser con nosotros. Comenzó a platicar con todos y nos platicó que su padre era el dueño de una agencia de autos. Que él iba bastante bien, pero que no era rico como nosotros pensábamos. Honestamente a mí me lo parecía, porque él tenía auto propio, una cuenta en el banco y podía darse todos los lujos que él quisiera. Yo tenía que transportarme en el metro y mis ahorros no sumaban ni 500 pesos en ese momento. Me di cuenta que Arturo estaba contento porque saldría de este colegio y podría ingresar a una universidad de paga. Su padre lo había castigado por haber reprobado todas las materias en el colegio privado donde estudiaba y quería darle un escarmiento. Esto fue lo que nos platicó. Los días pasaban. Ya era jueves. Y todos llegamos a clases. Menos uno. Arturo. Pensamos que llegaría a la siguiente hora, pero no fue así. Nadie tenía su teléfono. Nadie sabía cómo contactarlo. Pero hasta ese momento no nos preocupaba. Pensábamos que llegaría tarde o que tal vez ni llegaría a clases ese día, pero que lo veríamos al día siguiente. Cuando estaba por iniciar la tercera clase, vimos que entró el director del colegio. Pensé que nos daría algún mensaje sobre el fin de cursos o algún emotivo mensaje de despedida, pero nos dio una noticia bastante desagradable. Nos informó que Arturo había fallecido la noche anterior. Hay una mala noticia, chicos. Su compañero fue asaltado al salir de una tienda el día de ayer. Se resistió al asalto y le dieron un balazo. Desafortunadamente, él perdió la vida. Al escuchar esto, sentí como si me hubieran aventado un balde de agua fría en la cabeza. Lo primero que pasó por mi mente fue, de seguro había ido a comprar los refrescos. Sentí mucha tristeza y rabia al enterarme de esto. La delincuencia había cobrado otra víctima. Una compañera le preguntó al director en dónde lo velarían, para acompañar a la familia, pero el director nos dijo que la familia no había proporcionado este dato, ya que suponían que su hijo no tenía amigos en el colegio en donde estudiaba. Que habían informado a sus compañeros del colegio privado, pero que suponían que a nosotros no nos interesaría ir. Sentí pena y vergüenza. Mucha pena de que sus padres creyeran que nosotros éramos tan malas personas como para no ser amigos de su hijo. Pero también Arturo no había hecho nada por ser nuestro amigo, sino apenas faltando unos días para terminar las clases. El director dijo que nos conseguiría la dirección del lugar en donde lo velarían, pero no lo hizo. Y aunque así hubiera sido, creo que nadie se hubiera animado a ir porque nos verían como los apestados, como aquellos malos compañeros que no hicieron nada por integrar a Arturo al grupo, cuando no fue así. El ánimo decayó. Nos sentíamos mal, tristes. Y claro, no había humor para hacer fiestas al día siguiente. Sin embargo, ya el viernes por la mañana, le dije a mis amigos, los más allegados a mí, que nos reuniéramos en mi casa. Que no lo viéramos como una fiesta, sino solo para pasar el rato. Solo Ernesto, José, Mirna y Paola aceptaron. Llegamos a mi casa. Mis padres habían salido a visitar a unos familiares en provincia y regresarían dos días después. Estuvimos platicando, bebiendo refrescos y comimos unas pizzas que compramos. Todos estábamos con el ánimo decaído, pero tratábamos de pasarla bien. De repente, Paola comentó. ¿Qué injusto es esto? Sé a qué te refieres. Le contesté. Esta reunión tendría que ser diferente, dijo Paola. Ahorita estaríamos bailando, riendo, haciendo tonterías para divertirnos. Es verdad, pero uno no puede planear las cosas. Uno puede planear las cosas y uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar al día siguiente. En fin, que en paz descanse Arturo. Hubo un breve silencio. Después seguimos platicando de los demás compañeros, sobre a quiénes extrañaríamos y a quiénes no. Hacíamos pronósticos sobre quiénes iban a seguir estudiando, quiénes terminarían una carrera universitaria y quiénes terminarían trabajando en una gasolinera como despachadores o en algún súper como un acomodador o quizá como choferes de camiones. Esto nos ayudó para relajarnos un poco, para distraernos de la pena que nos embargaba. De repente, escuchamos que cayó un rayo. El sonido nos tomó por sorpresa y Mirna gritó espantada. Minutos después, comenzó a llover con mucha intensidad. Se había venido un tormentón bárbaro y parecía que no iba a quitarse en varias horas. Eran ya las siete y media de la noche y la lluvia estaba en su apogeo. Las chicas estaban preocupando porque debían ya irse a sus casas. Los chicos podían esperar un poco más, pero nadie vivía cerca. No podían acompañarse rumbo a sus hogares. Quizá no se quiten toda la noche. Dije, creo que lo mejor será que marquen a sus casas y avisen que llegarán tarde o si gustan pueden quedarse a dormir aquí. No quería que otro de mis amigos se convirtiera en víctima de la delincuencia. Sobre todo me preocupaban las chicas. Ellas me pidieron que me tranquilizara que aún no era tan tarde que se marcharían en unos minutos más en lo que se tranquilizaba la lluvia. Seguimos charlando. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Los relámpagos y truenos se escuchaban con intensidad. De repente, se nos fue la luz. Me levanté del sofá para ir a la cocina por unas velas. Las puse sobre los envases de refresco que habíamos bebido. Las sombras que proyectaban nuestros cuerpos en las alas se veían extrañas. O tal vez jamás había puesto atención en esto. Cuando yo era chico y se nos iba la luz, nos poníamos a platicar historias de fantasmas. Dijo Ernesto. Lo miré con cara de pocos amigos, reprobando su comentario que me pareció inoportuno. No creo que sea una buena idea que quieras platicar historias de fantasmas en estos momentos. Le dije. No, ¿cómo crees? Dijo Ernesto. Solo que me hiciste recordar esto. Oigan, dijo Paola. ¿Y serán ciertas esas historias de fantasmas que cuentan? La verdad no sé. Respondí. No creo que sea buena idea hablar sobre estos temas en estos momentos. Y no porque me den miedo, sino porque apenas ayer falleció. Pero... Sí, ya sabemos. Dijo José. No es necesario que lo digas. Entendemos que a ti te afectó más, pues creo que tú fuiste el más allegado a él. ¿El más allegado? Pregunté. Sí, contestó José. Tú fuiste con el que más habló, con el que más convivió. Pero si apenas le hablaba un poco, o nos acompañábamos para sacar copias. Pues eso será llegado, dijo José. Yo ni siquiera le saludaba. En fin, que descanse en paz el pobre. Ay... Me hubiera gustado conocerlo un poco más, dijo Mirna. La verdad debo confesar que a mí me gustaba. ¿Te gustaba? Preguntó burlonamente José. ¿Pero qué le veías? Estaba feo. Tenía lo suyo. Lo defendió Mirna. ¿Era alto? Creo que era el más alto de todos los del salón. Y a pesar de que era delgado, se veía atractivo. Además, el color de sus ojos eran hermosos. Lástima que nunca se lo dije. En ese momento, escuché un golpe fuerte en la puerta de arriba, de mi recámara. El golpe se escuchó clarito y se escuchó bastante fuerte. ¿Y eso? ¿Qué fue? Preguntó Ernesto preocupado. No sé. Vino de mi habitación, respondí. Quizá fue el aire. Quizá se me olvidó cerrar la ventana de mi habitación. Subiré a ver. Me levanté del sofá y me dirigí hacia las escaleras que daban a las recámaras. Cuando iba hacia arriba, comencé a sentir mucho miedo. Inexplicable cómo el miedo comenzó a apoderarse de mí. Pero debía mostrar que todo estaba bien. Y es que no debía por qué no estarlo. Subí con cuidado. No había tomado ninguna vela para alumbrarme. Conocía perfectamente bien mi casa y sabía por dónde podía caminar sin tropezarme. Cuando llegué a la puerta de mi habitación, noté que estaba entreabierta. No recordaba si la había cerrado o no. No, la verdad soy muy despistado. Entré con sigilo a mi habitación y noté que la ventana estaba cerrada, así como las demás ventanas de la parte de arriba. Sentí mucho miedo, porque no había explicación lógica del por qué se había azotado la puerta. No había corrientes de aire que la movieran. Me di la media vuelta y regresé con mis amigos, que me esperaban con angustia en la sala. Tuve que mentirles. La ventana estaba abierta. Fue el aire que la azotó. Me senté con ellos en la sala nuevamente. Bueno, pues yo ya me retiro, dijo José. Pero con esta lluvia, le pregunté. Espérate, te vas a empapar. Tú sabes que vivo bastante lejos y si no me voy ya, no encontraré camión, dijo José. Aquí podrías quedarte, le sugerí. Tú quieres que todos se queden, dijo Ernesto. Quizá te da miedo quedarte solo en tu casa, dijo riendo. No es eso, contesté. Yo lo digo por la seguridad de ustedes, amigos. En ese momento cayó un trueno y retumbó las ventanas. En ese instante, por el destello que provocó el rayo, se iluminó la ventana que daba a la calle y de reojo vi que pasó alguien por la parte de afuera, en la calle. Después mi mirada se fijó en la puerta de la entrada de mi casa. La puerta tenía exactamente en medio un cristal ahumado, el cual no permitía la visibilidad de afuera hacia adentro y viceversa. Vi que exactamente afuera de la puerta había una persona parada. Miren chicos, dije asustado. Allá afuera hay alguien parado atrás de la puerta. Mis amigos voltearon hacia la puerta y observaron que efectivamente había alguien. Todos guardaron silencio por un momento. Bueno, ¿y por qué no toca? Preguntó Ernesto nervioso. Nadie dijo nada. Veíamos como esa persona seguía ahí detrás de la puerta. Por la oscuridad de la noche y además por el tipo de vidrio que era, no permitía ver quién estaba. De repente el intruso se agachó un poco, quizá para intentar ver hacia el interior, y noté su silueta, que me pareció algo familiar. Me parece que es Arturo. Dije sumamente nervioso, tartamudeando un poco. Mis amigos se quedaron inmóviles, llenos de espanto. Parecía que se trataba de Arturo, nuestro compañero fallecido. ¡Basta de tonterías! Dijo José, el cual se acercó a la puerta decidido a abrirla. ¡No la abras! Dijo Ernesto. ¡Podría ser su fantasma! A pesar de la petición, Ernesto le habría decidido encarar a la persona o al fantasma que fuera. Al momento de hacerlo, descubrió que no había nadie. Salió a la calle, miró hacia todas partes y regresó a la casa. Cerró la puerta con mucha fuerza. Se escuchó el golpe tan fuerte que provocó que Mirna gritara y me apretara el brazo izquierdo. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Le pregunté a Ernesto. No sé si me crean, pero me pareció ver a Arturo. Pero... se desvaneció ante mis ojos. ¡Desapareció! ¡Tranquilo! Le dije. ¡Te creemos! Todos estuvimos en silencio. Estábamos espantados. Y después de un rato, la lluvia comenzó a cesar. Hasta que finalmente paró. La luz regresó y cuando esto pasó, serían ya las once de la noche. Mis amigos decidieron llamar a sus casas para avisar que se quedarían a dormir esa noche. Nadie quería salir en esos momentos. Mirna sugirió que le rezáramos a Arturo un rosario para que pudiera descansar en paz y eso fue lo que hicimos. Esa fue la única vez que se nos manifestó, pues creemos que él solo había venido a despedirse de nosotros.